6 de la mañana con 59 minutos, tenemos más información. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al Secretario General de la Central Obrera Departamental. Nos acompaña el señor Sosimo Paniagua para hablar acerca del incremento salarial de esta gestión 2019, porque están rechazando a los trabajadores justamente el 2% que plantea el sector privado. Usted nos va a hablar acerca de esta situación. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que el sector privado se han sobrepasado en sus posiciones. Se pasaron de ser, o sea, propusistas a ser, digamos, un poco tacaños, unos tacañeros de aquellos en la cual cojan poner 2%. Entonces nosotros como Central Obrera Departamental hemos planteado una propuesta al empleo nacional de ayer, que de 54 sectores que participaron, 17 sectores, 17 organizaciones llevaron la propuesta de incrementos salariales, la COO planteó el 6% al mínimo nacional y el 8% al básico los trabajadores. Una propuesta razonable en la cual nosotros no estamos comparando lo que es la inflación, comparamos nosotros en la pérdida adquisitiva del salario. Hacíamos incluso ejemplo, si usted va a comprarse un móvil, ahorita un auto última generación, a la semana siguiente ya no tiene valor. Si usted lo compró en 20, la semana siguiente ya van a contar 20, lo va a vender en 15. Entonces esa pérdida adquisitiva del salario nosotros lo sufrimos todos los meses. ¿Por qué no nos pagan ese día? Nos pagan al siguiente mes. Ese salario ya no es el mismo. Entonces todos los meses vamos perdiendo el valor adquisitivo del salario. Cuando se acumula esto en el año, entonces eso refleja, está entre el 10% o el 15%. Pero nosotros somos razonables, hemos planteado el 8% al básico los trabajadores y el 6% al mínimo nacional. Sobre eso quiero consultarle, esta propuesta de qué manera se ha analizado para poder presentar de 6% y 8%. Hay una canasta familiar que contemplan 34 productos. Estos productos están en el mercado, o sea nosotros no vamos a los hipermercados, vamos a los mercados, o sea la ramada, o sea todos los mercados que tenemos en diferentes departamentos y cada departamental hace esa propuesta, digamos, de estudio de mercado, lo que cuesta una canasta familiar. La canasta familiar normalmente está en 8.300 bolivianos, pero nosotros no queremos los 8.300. Pero de los 34 productos que nosotros realmente consumimos, solamente alcanza el salario de consumir 16 productos, no los 34. De ese cuenta ustedes, cómo estamos nosotros sobreviviendo. Y encima que los empresarios digan, no solamente vamos al 2%, que son 41 bolivianos con 20 centavos al mínimo actual. Yo creo que eso es ser unos tacañeros de aquellos en la cual no quieren a sus trabajadores o no les interesa a sus trabajadores. Lo que quieren es ganar más. De ese cuenta hoy día llega el presidente de la India a hacer más negociaciones con los propios empresarios. Pero a los trabajadores lo ven como carne de cuarta. Yo creo que eso no es justo, no lo aceptamos, rechazamos esa actitud. Pero sí piden del gobierno todos los beneficios que ellos puedan tener, más utilidades, más ganancias, más esfuerzo al trabajador. Los quieren tener como esclavos y cero incremento salarial. Esa es nuestra protesta en esta visión que tienen ellos. Señor Sosimón, ¿qué va a pasar ahora? ¿Tienen planificados reunirse tal vez a nivel nacional? El día, la próxima semana, el ampliado de ayer, se determinó que la próxima semana, entre martes o miércoles, en la ciudad de Tarija se va a llevar un ampliado nacional extraordinario para simplemente tocar el punto del incremento de salarios en función a los 54 sectores que son los afiliados al Centro de Boliviana. Daremos seguimiento a la información. Le agradecemos esta mañana por su presencia. Gracias a usted. Está muy bien, muy amable. Nosotros vamos a continuar con vos.